aquí desde la plaza de las delicias en salinas en nuestra feria de seguridad y salud verdad aquí está nuestra gente de salinas anti saber y guayama que han llegado aquí a la plaza y a todas las agencias que han dicho acto de presencia agradecido tanto amska departamento de salud la farmacia el hospital submed bomberos policía guardia municipal manejo de emergencia toda esta ancha de seguridad que están en el día de hoy orientando a todos nuestros constituyentes sabe que estamos en el pic de la temporada de huracanes hay que estar redependiente y preparado para atender cualquier eventualidad y más en nuestro pueblo de salinas que tenemos áreas inundables como nos pasó en fiona es importante estar ready con su mochila de primeros auxilios cuestión de arrancar y no perder mucho tiempo la militar municipal y nuestra caleta estamos tan red y manejo de emergencia está red y así y nosotros como oficina aquí nuestro distrito vamos a estar red y por para cualquier eventualidad que sura que dios me lo bendiga